Con los tigres no quiero piedras ni palos Ni piedras ni palos Si con mi tren se queda callado Que vaya a la luz a ver Con los tigres no quiero piedras ni palos Te gusta la chispetra y pero te fuiste muriendo la tain De que quedamos bien Con los tigres no quiero piedras ni palos Deja que te coja la mierda Para que veas lo que quieres Pida para mí, no sabes, te arreglame Si es que no vas a poder Con los tigres no quiero piedras ni palos De que te sienta como Javier Para que te caes la misma y ves En tu tierra, tú te sentías muy bien De cosa que pasó, mira y sáquate bien Con los tigres no quiero piedras ni palos Si tú no puedes, lo cogiste Oye, por el agudo, que vaya a la luz a ver Con los tigres no quiero piedras ni palos Con los tigres no quiero piedras ni palos